Tu cuerpo, mai, me levanta, tu cuerpo, me vuelve loco Tu cuerpo, mai, me levanta, tu cuerpo, me vuelve loco Saciendo noticias, sacando el parque, tu mai, tu mai, señaló Diciendo más perfecta que una guitarra, más capa Diciendo más perfecto, esta noche triste, pido a salir, para poder probar tu cuerpo Si tu te zapas y te besas, pues si te luzes, yo me beso Si tu me besas, yo te beso, si tu te pelas, yo te bailo Así he pensado en la caída, pues si empeza, te pulga esto La llevo a la pico y le vuelve, la llevo en mi carro y le vuelve La copa en mi carro y le pase, donde quiera que la copa le vuelve Tu cuerpo a mi me mata, nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata, nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Mírala, como va, bailando por encima el suelo Su cadera, como me caña al cielo y me encanta Tu cuerpo a mi me mata, como va, bailando por encima el suelo Y su cadera, como va, bailando por encima el suelo Y su cadera, como va, bailando por encima el suelo Mírala, como va, bailando por encima el suelo Tu cuerpo a mi me mata, nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Vanera, tu cuerpo a mi me mata, me vuelve loco Vanera, tu cuerpo a mi me mata, me vuelve loco La llevo a la pico y le vuelve, la llevo en mi carro y le vuelve La copa en mi carro y le vuelve, donde quiera que la copa le vuelve Tu cuerpo ma' y ma' levanta tu cuerpo, me vuelve loco Me vuelve loco Tu cuerpo ma' y ma' levanta tu cuerpo, me vuelve loco Gracias por ver el video.